qué onda chavos soy next días bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y estamos de vuelta aquí en el mundo night clean y estoy aquí con zuli feliz y como verán mi cara está un poco rara horrible horrible un poco extraña nada más no sabemos todavía para qué es esta máscara pero pero está no sé o sea yo la vi la craft y dije pues bueno pues me la pongo está está chida pero está muy rara como sea chicos hoy empezamos de noche y acaba de anochecer porque cuéntale zuli porque vamos a meter a las futuras mujeres con las que me va a engañar en una prisión estás un poco sonsa pero bueno no chicos vamos a meter aquí los mobs es ok para para hacer nuestro zoológico de mobs hay un esqueleto ya dentro mira te digo porque porque todos me dicen que como ya se metió y como vas a meter aquí a las chicas que tenga cuidado que venga a vigilar dice o sea y vaya va a atacarte a ti la esqueleta mira estoy aquí al lado de ella y está si me ataca quieren contigo a ver todavía sigue aquí pepina y esto fuera sombrilla este hay un problema zuli que no tenemos etiquetas no me acordaba y si es cierto y como las conseguimos vamos a tener que hacer las etiquetas antes y bueno para la próxima noche ya metemos mobs así que vamos a dormir zuli para trabajar en el día y ahorita les voy a enseñar que acabo de hacer también zuli tu trabajo va a ser arreglar la casa que ya no la arreglaste ay es verdad hola escuché vale zuli ya estoy dormido y me veo aquí en el reflejo yo estoy dormido ya desde hace dos horas zuli que hace que espera señorita que espera no es no se duerme ya me dormí ya me dormí no no puedo dormir ya pude yo ya estoy soñando hasta con todo el mundo y no duerme ahí está yo creo que estás hable y hable ya te hablas dormido mira les voy a enseñar algo que hice chicos no sé si lo alcancen a ver aquí yo creo que ya lo vieron ay dónde estás yo no te veo me metí a tu casa a ver aquí estoy mira te pones aquí y observas qué no lo ves no aquí está dónde aquí hola bestie eres un bebé sí 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 no me la tires ¿cómo? ¿eh? ¿cómo? es que estaba yo ahorita antes de empezar el episodio vine a ver a mis perritas estas dos este ajá y yo iba a comer y en vez de comer le di una chuleta a una ajá entonces dije ah pues le di una le doy a la otra y le di a las dos y se pusieron a hacer cochinadas y salió ella ay qué bonita perrita bebé ve cómo se ve sentada mira cómo llora así llame luna luna? ok esta será luna a ver luna te voy a proteger más porque ahí estás corriendo peligro ahí está bien sentadita sí ay pues bueno ahí se queda luna después le haré una casita para luna y para para sus mamases y papases este y bueno y tus perros tus perros quién sabe dónde quedaron no sé andan por ahí de fugitivas fugitivas Zuli mira ya tengo una tienes trabajo que hacer ahí está ¿qué? ah arreglar la casa ¿verdad? sí mira aquí hay un libro necesito libros para hacer los libros necesitamos hojas teníamos por ahí un montón de hojas ¿no? ay todavía está viva Copito voy a ir por ella ¿ah sí? sí oh pues genial este Zuli haz memoria ¿teníamos libros en alguna parte? no no ¿nada segurísima al 100%? al 99.9 total a ver aquí tenemos 8 Zuli no que no pues me equivoqué en el por ciento en el por ciento a ver ahora necesito plumitas plumitas a ver plumitas plumitas suculentas oye esta doña no la puedo acomodar para que pueda agarrar yo las cosas ¿a cuál doña? ah es que a ver te tienes que subir arriba a la Copito empujarla un poco ¡no! la mataste se la comió mi perra se la comió no se las pueden comer Zuli sí de verdad se la comió le dio le pegó una mordida le pegaste tú a Copito ¿verdad? pues la iba a acomodar y de repente se te peó mi perra no le pegó una mordida tenías que pegarle para acomodarla sí no 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 moverla moverla no pegarle por eso nada más así así se movió y quedó en medio y luego llegó mi perra y la comió no Zuli para moverla te tienes que poner atrás de ella y la vas empujando no puede ser Zuli ¿cuál es? tu culpa a ver necesito cosas aquí necesito otra Copito te pasas de chido ¿cuál? a ver nueve ahí está perfecto yo estoy haciendo aquí yo voy a saber que se va a hacer mi perra oye oye pues oye pues sí Zuli pues es que oye vale voy a hacer Zuli nueve libros con sí hice nueve ¿no? libros con plumas para tener etiquetas ok ya no tengo mana si ya está mana no avanzaste nada no 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 mira ahorita hacemos esto hacemos esto 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 ahí está y me llevo mi tabla ya vale antes uy casi se acaba vale Zuli tengo nueve etiquetas ¿cómo la ves? hola Squisho nueve ya perfecto pues con eso con eso basta ahora sí vamos a esperar que se haga de oye pero es que Zuli no se ha arreglado a la casa en esto estoy añáñáñáñá ay aún no crece Luna Luna no pues no es una bebé hola Lunita y si le doy de comer pues ay no come o creo que sí ya me quitó un cacho de carne ¿sí? creo no sé vale chicos ¿dónde está mi cristal? ah no iba a usar mana cristal ya no tengo tanto ¿tú tienes cristales por ahí? aquí tengo ¿en dónde están las mariposas? ¿las mariposas? la van de jlor en jlor para correr es que estoy agarrando mi teclado a arreglarlo porque no se puede ¿por qué no se puede? ¿qué le pasa a tu teclado? no lo sé es que trato de correr y no me deja ok no se cambió a inglés como luego a mí me pasa a ver no ya está vale la siguiente que capturamos va a ser de este ay la acabo de regar lo bueno que este cristal se puede recuperar ¿se puede? ¿por qué? el mana cristal sí se puede romper aquí subimos pasamos por aquí nos salimos y tapamos pam pam vale voy a necesitar otra mob de hecho voy a preparar el otro ah pero es que ya no tengo tanto cristal ¿ahorita a cuáles quieres meter? vamos a meter el que sea azul esqueletas este por acá tú no discriminas ¿eh? no 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 de hecho las perritas también son de los mods esos de ese mod entonces no sé si meter alguna a ver tenemos espacio pobrecita las vas a encarcelar tal entonces no a ver tenemos espacio para 5 para 10 lol ¿para 10 corretas? no para 10 mobs ah creo que va a ser falta ¿no? creo que sí vale de momento podemos terminar esto solo y necesitamos madera de roble ah ok yo necesito muchas cosas tengo aquí madera de roble de roble órale madera de roble ay tú ay tú a ver ya tengo aquí material para arreglar la casa yo sigo reparando la casa porque soy la hombre mujer de la casa mejor ponte a reparar la casa sí 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 mientras yo termino esto de aquí mientras se hace de noche para traer mobs a ver podemos traer un esqueleto una esqueleto y una bruja que es lo que normalmente aparece aquí antes de ir al nether por las las pigman uy ¿cómo vamos a lograr que vengan las pigman desde allá? eso déjamelo a mí vamos a traer a panchita ah sí esta vez va a ser panchita ¿verdad? sí 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 ahí está y ahí está ¿tienes comida? falta mucho eh sí poquita ahorita voy a matar cerdos y no puedo correr ¿por qué? ¿ya no sirve mi teclado? eh ¿es posible? ya lo configure según y no corro ya me desesperé ah venía aquí por cristales a lo mejor porque están muy gordas oh mira en este con mi gordura no te metas ahí sí ok hola Squishy 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 o sea sí pues eso que que Squishy este ese es el más popular de la serie o sea ay ya sé nunca nunca nos vamos a a a este joder se me van las palabras nunca vamos a dejar Squishy pues que nunca vamos a dejarlo en ninguna serie porque Squishy ya es parte de sí de la vida tiene que estar Squishy porque si no está es como que le falta algo a la serie sí sí es Squishy y sus 500 vidas bueno no 500 vidas sino Squishy número 500 mil y chorro 100 mil y todo mil esto estaba bien creo que sí vale vamos a necesitar aquí lámparas también ah voy a poner lámparitas de esas de las de techo pa de las que pusimos las chiquititas en la casa ajá que van en el techo pa las de techo que van en el techo las de la casa que van en el techo el problema es que pensé que traje suficiente madera pero creo que no como que órale Zulideisi te va a pegar vas a ver ahí está no pues no me falta más madera ya estamos me va a quedar super chulo o sea aquí hay una super explanada ya de que no hay árboles que podríamos usarla para sí para construir otra cosa ah pues muy bien cuando la veas vas a ver cuando la ve voy a ver andas bien listo pues es que cuando la veas vas a ver a ver necesito más este nieve ahí encontré vale con esto lo hago si no hay nieve es tu culpa Zulideisi pobre copita 4 yo no la maté bueno pero le pegaste e hiciste que tus perras te defiendan y murió por la patria murieron por honor que diga no bye andale somero sí 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 ya está la casa lista vale y esta cosa ya está casi lista uy ya está muy oscuro acá no está listo oye nuestra casa se sale de un lado pero bueno no hemos arreglado eso no pues y muchos nos dicen ¿por qué no han terminado la casa? o sea la casa ya está terminada pero le faltan unos detalles exacto como esa cosa de ahí que no lo rellenamos de la nieve vale necesito antorchas no tengo carbón ¿tendrás carbón? ah ah necesito por carbón a casa hay un montón de esqueletas y arañas ah pues ah araña también falta es verdad ¿qué quieres que vaya con mi araña que me va siguiendo? el problema es que creo que no vamos a poder atrapar una araña no ¿por qué? porque las onzas se mueren en el techo o sea ah si verdad se asfixian no estoy seguro pero creo bueno vamos a intentarlo de todas maneras y a ver si se puede si no pues ya ni modo a ver voy a hacer unas cuantas antorchas para poner allá en el tejado y no se estén spawneando en el tejado esto aquí los palitos pues bueno y ahora sí se buggean las arañas les pego y no reaccionan ya sí mira y ya me vio y ni me hace nada ¿ni a mí? les digo se buggean también son esas ven ahí está ahora sí me persigue a esta como no nos hacía nada voy a hacer a esta es la que voy a encerrar va por buena onda ¿no? por buena onda sí 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 ven buena onda te abro la puerta pásale 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 vale ay pero esta sí puede trepar ciérrale del otro lado del otro lado del otro lado del otro lado aquí quédate pues si quieres que le cierre y no te quitas ay ya no tengo cristal vale de momento le cierro así chicos porque pues no tenemos ya cristal miren miren ¿la vieron? se murió mira ay nada más veo sus pies ahí está ahí está lol y eso entonces ¿de dónde salió? ay aquí hay otro zombie pensé que estaba muerta o sea y esa telaraña ¿de dónde salió? de otra araña esa araña es mágica se eleva vale Zuli esa araña se metió de acá lol vale no te mueras onza eh vale Zuli tú ve a ponerle nombre a la araña toma te doy la etiqueta aquí está ¿dónde estás? aquí es que vine por una esqueleta bueno ya voy ya voy espérame 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 madre mía ¿cómo se va a llamar la araña? Wixi 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 vale no 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 espérate 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 siéntate siéntate perrucha perrucha ya se estaba comiendo otra cosa vale esto lo voy a poner de momento así ya después arreglaré tú no tú no ahí está este y aquí esto ¿por qué brilla? ah creo que lo que brilla son los cristales ¿verdad? de manacero igual y sí hola esclata ven no quiere entrar ¿ya le pusiste la etiqueta o se la pongo yo? no se la pones tú toma ahí está ahí está ahí está está siguiendo a mí no ya me sigue a mí me sigue a mí ven 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 le tapas de este lado sí vale perfecto ahí está pues ya tenemos dos vale ese cristal pues como que no es pero bueno a ver dame cristal ovech bueno yo no tengo no tienes que cristal el que quieres vale oye yo pensé que esa no la íbamos a encontrar y mira vino solita vino sola toma dos etiquetas ve al yunke y ponle el nombre yo me quedo aquí para que no despawnen ok ¿qué nombre les ponemos? y wixi ah ahí está wixi creo que ya no está ¿no? pero se escucha pero se escucha se escucha oh pues no sé tú ponle una wixi a ver ¿y cómo escribo wixi? w i t z y y no sé wixi wixi así hasta con y wixi wixi y la otra la embarazada ¿cómo se va a llamar? vale la embarazada se va a llamar panzona botijas ¿cómo que botijas? no ponle pastelito pastelito es que de abajo parece un pastel ajá ¿en serio? espera o sea los suscriptores están viendo si parece un pastel ok ok ya voy vale vale voy a tener que a ir a a colocar todo el cristal allá al maná para que tengamos manacristales hola squishy squishy quiere estar en todo viendo si ya sé eh a ver wixi ¿dónde está wixi? aquí está ponle a wixi no creeper no se escapó no no puede ser no 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 ella era no y mate a pff mataste a la que era nextitir otro creeper lord estaba atrás de la pared por eso no lo vimos al siguiente ¿se murió todo? ah era nuestro creeper el que explotó el primero no el que explotó aquí era uno que llegó ¿qué pasa wixi? sí pero el que explotó mira wixi wixi se regresa a su lugar dice yo no me voy de aquí yo los quiero ah gracias wixi ponle su nombre ponle su nombre mira la otra somza ¿qué haces tú? se mete ahí a ver ahorita que a ver si se hace TP pero ¿ya le pusiste el nombre a wixi? no quítate no esta está muy lejos esta no es wixi esta es mala gente pues no métete tú y dale le estoy dando click derecho a la araña a ver la mala a ver déjame ver oh no ya váyanse de aquí no quiero saber nada o sea pero wey wixi no nos hace nada ella nos quiere es bien buena gente sí 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 ella se fue y dijo ay me regreso con ustedes sí ella dijo no yo no yo nada más salió a ver el show ella dijo a ver a ver ¿qué pasa? y ya después se regresó no suele ¿cómo dónde? oh mátalo que nos destruyó todo acá atrás también joder o sea no lo que pasó fue vino un este un creeper una creeper explotó aquí y esta explosión abrió abrió a a pepina y a sombrilla entonces pepina sale viene y explota también y explota y mata a sombrilla entonces yo me volví loco y le di un espadazo a a esta a pastelito y la y el creeper de aquí que explotó ¿de dónde salió? entonces ¿entró de este lado? ¿entró de aquel lado me imagino? porque yo ni lo vi nada más de repente pum me explotó a lo mejor me venía por la espalda sí, sí, sí o sea se hizo todo un show aquí es una locura no puede ser qué triste pues lo peor es que el episodio ya se acabó y en vez de progresar pues desprogresamos desprogresamos un poco ay no la única buena gente que se quedó fue Witsi sí, que aquí estoy viendo su cabezota arriba sí, se ve desde arriba por eso de aquí más tomo para ver si está y aquí se ve Witsi ay Witsi tú eres la única buena gente pareciendo animal sí no puede ser qué triste o sea hoy íbamos a quedar con cuatro y nos quedamos con una o sea hasta dijimos ah qué buena suerte que pudimos hacer algo ay no puede ser pues nada chicos ustedes vieron lo que pasó vamos a tener que crear aquí una puerta primero para poder meterla o sea crear una puerta en la que puedan entrar los mobs y este cuando nosotros entremos y cerrarla para que no entren creepers ni nada ya después la quitamos ya que ya que hayamos terminado todo el show la quitamos pero de momento no aquí hay una esqueleta atrás métela 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 ven acá ven acá ándale ven ven métete por aquí ándale ven 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 sí 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 te voy te voy a te voy a encerrar no tú no el creeper ya 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 a ver el problema de esta esqueleta vale y Zully ya lo está encerrando no vete para allá dale un trancazo ya ahí está lol nestitir qué rudo pues es que vale necesitamos nombre para ella Zully me invitas uno de carne vlogs sí nada más quedó el nombre de pastelito aquí con vida no pero pastelito va a ser la otra que parece pastel es que ponerle flaca flacuchienta déjame cerrarle aquí atrás vale chicos solo le pongo el nombre y ya dejamos esto por aquí que no Zully te quedas ahí para que no despaune va este déjame ir a poner el nombre de la etiqueta que no sé qué nombre la verdad qué nombre le quedaría bien arquera flecha 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 me gusta vale vale vamos a ponerle flecha está apuntando flecha flecha así sí 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 vale ya tengo el nombre de flechita uy el hipo no manches qué creo que ya creció luna ¿ya creció? ah va creciendo ya está más adolescente creo que ya está casi qué rebelde se va a poner ya está casi del mismo tamaño que que sus papas vale pues chicos ya no nos quedamos con una nos quedamos con dos con flecha también ahorita le voy a poner su nombre a flecha a ver flecha ven aquí ven aquí flecha ven ven porque hay un hueso ahí eh no sé pero es que creo que ahí está sueltan cosas yo que sé ah igual si sueltan está genial porque la la otra vez que también la araña tenía telaraña ahí que no supe de dónde llegó vale pues ahí está debería ser que suelten tenemos a flecha tenemos aquí todo destruido y a Witsy las únicas sobrevivientes que tiene ahí más telaraña si soltarán oye si sueltan les vamos a poner abajo unas tolvas unas tolvas no manches ¿sí? imagínate yo no sabía que soltaban cosas pero qué o sea eso sería de un mod porque en realidad no sueltan pero yo creo que sí yo no sabía pero bueno chicos vamos a dejar ya esto por aquí ok espero que les haya gustado este episodio que bueno a nosotros no nos gustó mucho nos destruyeron un montón de manacristal buah sí pero bueno chicos ya repararemos todo esto después ok así que chicos les mandamos un saludito a todos nos vemos en el próximo episodio se le va se le va se le va o si o si eh tú yo no fui porque cuando te pego salen como partículas rosas donde que activo mis poderes Power Rangers sí eh mira te salen partículas arriba de tu cabezota que raro tú mi teclado inglés ah